Pero bueno, el tema de que estén pidiendo la cabeza de Lorena es un tema que es priista también y pues bueno, pero yo les hago un llamado a todos los priistas, digamos que construir por un mejor México y en especial por un mejor Aguascalientes. La gobernadora electa lo sabe perfectamente bien quién trabajó y quién no trabajó. Hay que esperar, yo creo que todo el mundo ahorita está en espera de ver todos los nombramientos que se vienen ya en puerta. Pues bueno, el tema de Alito es muy lamentable lo que sucedió a nivel nacional. Yo creo que es Alito quien rompe la alianza, no la rompen los priistas porque habemos muchos priistas que seguimos con esa visión, esa mentalidad de una alianza verdadera y una alianza con la sociedad. Entonces, pues hay que esperar también qué es lo que pasa, ver que si hay algún cambio en la dirigencia nacional y si no, que tengan tranquilidad los partidos de acción nacional del PRD donde los priistas seguimos con esa alianza. Yo creo que el tema de Alito es un tema personal. Vale.